Música Siempre mía, siempre tuyo, es tu grande burra Siempre mía, siempre tuyo, es tu grande burra Mami las ganas Siempre mía, siempre tuyo, es tu grande burra Siempre mía, siempre tuyo, es tu grande burra Mami, ayer te vi muy linda la papaya Me aloqueces, vámonos a la playa Tú y yo se vento, mami va muy lento De dormir más lento, baby sabes que no miento Imaginémonos un mundo pa' correrte Te pones tanguita linda así pa' recordarte Tus latidos se ten, van a pararte Es tu corazón, invasivo va a acabarte Tú, un bendito seno, le aguanta a mí Corazón, tengo esto verso aquí Corazón, abre la puerta Tenés mucho amor y calentura en tu compuerra Música Siempre mía, siempre tuyo, es tu grande burra Siempre mía, siempre tuyo, es tu grande burra Hola, hola Con más alto yo hago mía, esa boquilla Ahora parece mía, nena Llegó tus días Y todo para darte tu sonido, una armonía Y vas a mojarte tú Cuando empiezas a gozar de mí La razón es enamorarte Dame de tu parte Quiero ser tu hijo, vamos nena, vamos a dar Ey tú, 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 ven a mí Ven a mí, yo el cielo te llevo a muerte Ven pa' recordarte Vamos a pasar un buen momento de doblarte Ey, quién te vuelve loca, mami El maestro en él Con ese sábado por no We represent Romania Siempre mía, siempre tuyo, es tu grande burra 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 Ja, 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 jaan Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video